Susana Griso me ha convencido Pa' que te clave este cuchillo Esa mujer convence a cualquiera Voy a cortarte la puta cabrera Susana Griso que te mate mi padre Morda muy puta, conseguida y no te vale Te quiero papá, te quiero de verdad Pero dice Susana que esto tiene que acabar Susana Griso me ha convencido Pa' que te clave este cuchillo Esa mujer convence a cualquiera Voy a cortarte la puta cabrera Susana Griso que te mate mi padre Morda muy puta, conseguida y no te vale Te quiero papá, te quiero de verdad Pero dice Susana que esto tiene que acabar Hay mucha sangre, mi padre está muerto Susana ríe, su plan está completo Hemos decorado otra vez y hemos servido tramas Susana ríe, ríe a carcajadas 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 Susana ríe, ríe, ríe a carcajadas Susana Griso me ha convencido Pa' que te clave este cuchillo Esa mujer convence a cualquiera Voy a cortarte la puta cabrera Susana ríe, ríe a carcajadas Sí, clávale ese cuchillo Clávaselo No sabía lo que hacía Agarra ese cuchillo y clávaselo a tu papá No te esperas Adelante Scarecrow beast